¿Qué es la ley de participación ciudadana? Esto sin duda está sucediendo, por ello es que queremos poner el dedo en el renglón, hacer una investigación en toda la nómina, en todos aquellos servidores públicos del gobierno del Distrito Federal y de las delegaciones, en donde sabemos que existen integrantes del comité que utilizan los recursos del erario, que utilizan los programas del gobierno delegacional o del Distrito Federal, o en el gobierno federal para un beneficio propio. Quiero asumir el compromiso con ustedes, representantes de los medios de comunicación, para solicitar juntos, hacer las solicitudes de información necesaria a cada una de las delegaciones y al gobierno del Distrito Federal, para ver quiénes están chambeando ahí con ellos en su nómina, cruzarlo con la información que se tiene de los comités vecinales y saber perfectamente cómo, a qué grado está el nivel de manipulación por parte de las autoridades capitalinas, de las autoridades delegacionales en cada uno de los comités vecinales. Es por ello que el día de mañana vamos a presentar una denuncia administrativa ante la Contraloría, justamente para que se responsabilice el jefe delegacional y las personas responsables de su contratación por haber violentado la ley. Pero también decirles que como vecinos de Coyoacán, yo como vecina de Coyoacán, vamos a presentar las quejas ante los comités ciudadanos respectivos, para que sean ellos los que determinen si procede o no la remoción del caso. Hemos visto que gran parte de los delegados, sobre todo en el Distrito Federal, han encontrado la forma de hacer de estos comités vecinales una ampliación de su estructura delegacional, que han encontrado la forma de hacer el presupuesto participativo, una ampliación del presupuesto delegacional. ¿Cómo lo están haciendo? Pues están cooptando a los comités vecinales, violando claramente lo que marca la ley de participación ciudadana, lo están convirtiendo en empleados de las delegaciones y en ese sentido los convierten en gestores controlados, gestores a modo.